Seguimos avanzando. Dentro de la nueva mayoría está instalada la disputa por las gestiones que ha hecho el gobierno para tramitar la extradición de Galvarino Pablaza. Más detalles del tema los tiene Rodrigo Sánchez. Rodrigo, ¿cómo sigue esta polémica? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bárbara. Y claro, se ha convertido prácticamente en una tradición durante este verano que semana a semana vemos un episodio nuevo de diferencias principalmente entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Recordemos que hace algunos días, de hecho, escuchábamos declaraciones del timonel comunista Guillermo Tellier, donde él planteaba su temor en relación a que estas gestiones que está realizando el gobierno chileno obedezcan a presiones de la Unión Demócrata Independiente. Y no solo eso, que también por medio de estas numerosas declaraciones el gobierno esté dando por culpable a Galvarino Pablaza y no como sospechoso del asesinato del ex senador de la UDI, Jaime Guzmán, en el año 1991. Recordemos que Galvarino Pablaza se encuentra en este momento en calidad de refugiado en Argentina y se ha abierto la posibilidad de que el gobierno chileno apele a esta calidad de refugiado que tiene en el gobierno trasandino, un proceso que podría ser bastante largo, según han adelantado los abogados de Galvarino Pablaza durante los últimos días. Pero posterior a estas declaraciones del timonel del PC fue el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien salió a poner los puntos. Él planteaba que básicamente aquí en Chile no es el poder político, no es el gobierno quien hace los juicios de las personas, sino que los tribunales, no como en otros países, planteándole así una respuesta al presidente del PC. Algunos planteaban que tras estas declaraciones ya se había cerrado el episodio. Sin embargo, durante el día de ayer escuchamos también declaraciones del ex embajador de Chile en Uruguay. Estamos hablando del abogado de Derechos Humanos, Eduardo Contreras, quien planteaba prácticamente que la UDI está realizando presiones también para que el gobierno ejerza estas gestiones que hemos conocido durante los últimos días. Estos diversos encuentros entre el ministro del Interior, Jorge Burgos, y autoridades argentinas. Las gestiones también que ha hecho el embajador Viera Gallo en Argentina en relación a este tema. Y también, por parte de la democracia cristiana, las numerosas vocerías solicitando la extradición de Galvarino a Pablaza. Gestiones que han molestado bastante en el PC, precisamente por lo que te planteaba. Porque muchos dicen que se está dando por culpable al exfrentista del asesinato del senador Jaime Guzmán. Pero sobre este punto, otra persona también, un timonel de la nueva mayoría del partido del MAS. Estamos hablando de Alejandro Navarro. Durante esta jornada también se sumó a estas críticas por parte del Partido Comunista. Y dijo también que el gobierno está excediendo sus atribuciones en estas gestiones que está realizando para lograr la extradición del exfrentista. Los invito a que escuchemos las palabras de Alejandro Navarro. Yo creo que el gobierno también se sobrepasa en sus propias atribuciones. La verdad es que quiere dar certificado de buena conducta a los chicos malos de la UDI. Si los chicos malos ya son malos, no tiene por qué el gobierno dar certificado de buena conducta. Este es un gobierno que respeta la legalidad. A mí me gustaría que con la misma aprehensión que se viaja a Argentina para atraer a Pablaza se embolcara en el conflicto Mapuche. Entonces ahí el senador Alejandro Navarro también planteaba sus críticas en relación a las gestiones que ha hecho el gobierno. Él plantea que esto es un tema que debe reposar netamente en la justicia. Pero desde el gobierno también han planteado que este tema tiene que ver precisamente con los tribunales. Ya que recordemos que fue precisamente el tribunal chileno encabezado en su momento por una solicitud del ministro Mario Carrosa, quien pidió la extradición de Galvarino a Pablaza y esto se negó en el gobierno de la expresidenta Kirchner debido precisamente a esta calidad de refugiado que había logrado Galvarino a Pablaza, que es una calidad de refugiado, hay que destacarlo, que es aprobada a nivel internacional. Así que en ese sentido también son varias las aristas que se generan a partir de este caso y son varias las gestiones que se deben hacer durante los próximos meses. De hecho los abogados anticipaban una discusión aproximada de unos cinco años para lograr finalmente revisar el fondo de esta causa. Pero también el ex embajador de Chile en Uruguay, estamos hablando de Eduardo Contreras, planteaba que quienes apoyan la extradición de Galvarino a Pablaza son personas que nunca han movido un dedo por causas relacionadas a los derechos humanos. Declaraciones que en la democracia cristiana evidentemente obtuvieron rechazo transversal de todos sus militantes. Se plantea que el timonel del PC Guillermo Tellior salió a aclarar personalmente este tema planteando que estas son declaraciones a título personal del ex embajador de Chile en Uruguay. Pero de todas maneras fue la vicepresidenta del Partido Demócrata Cristiano, la senadora Carolina Goich, quien se refirió a este tema. También puntualizando otro episodio que fue bastante polémico, que se generó en el año 2014, cuando el ex embajador planteó que la democracia cristiana había apoyado el golpe militar. Los invito a que escuchemos estas palabras. Estas no son las palabras oficiales del Partido Comunista. Me parece que además no solo no son justas, sino que también no son adecuadas. No tienen que ver con el compromiso que ha tenido la democracia cristiana y tantos camaradas en el proceso de recuperación de la democracia. Y además el compromiso con los derechos humanos, que es un tema donde no hay dos lecturas en nuestro partido. Nosotros defendemos los derechos humanos y estamos en contra de las dictaduras, ya sean de derecha, ya sean de izquierda. Ahí el compromiso universal con los derechos humanos. Así que yo creo que no ayudan. Las dejo marcadas en el ámbito de declaraciones personales. No es la primera vez que el ex embajador tiene declaraciones poco afortunadas. Y yo más bien lo que diría es que en este caso, es bueno que en un estado de derecho, como es el caso de nuestro país, asesinatos como el de un ex senador, sean investigados en Chile. Pensábamos en su momento, Bárbara, tal como habían dicho algunos timoneles de la nueva mayoría, que estas vacaciones iban a servir para de alguna forma superar estas diferencias entre los partidos. Pero al parecer cada semana ya nos estamos acostumbrando a que un nuevo episodio principalmente entre el Partido Comunista y la democracia cristiana genere polémica. Solo recordemos que hace pocos días fue que el timonel del PC, Guillermo Tellier, planteó que al menos ellos no son un partido que pueda ser acusado de ser golpista. Algo que evidentemente había causado el rechazo por parte de la democracia cristiana y fueron declaraciones a raíz de otras palabras por parte del timonel del ADC que había planteado que el Partido Comunista era un partido sectario. Esto a raíz de toda esta polémica que se generó en relación a la ley de pesca, esta posibilidad de generar la nulidad de la ley de pesca que fue encabezada principalmente por diputados del Partido Comunista. Así que en realidad estas vacaciones al parecer, Bárbara, no han servido para superar estas diferencias. Cada cierto tiempo algún militante de alguno de los partidos sale con alguna declaración polémica y en esta ocasión el tema de Galvarino a Pablas ha causado el revuelo en la agenda, al menos de política, durante los últimos días. Así que esperemos cuáles van a ser también las reacciones que tengamos durante el resto de la semana ya que este es un proceso que, como te lo planteaba anteriormente, se anticipa bastante largo, Bárbara. Así es, Rodrigo. No hay descanso en esta disputa. Muchas gracias por tu reporte. Hasta pronto.